Si de la rutina me quisiera salir Una nueva forma de bailar y vestir El altiplano me dará la razón para esta canción Una prenda mística, un hermoso telar Una capa mágica que va sin cardar Olor a tierra y color de ciudad Que son las alas de mi libertad Porque esta fiesta es con traje de lana Y que lo bailen de tuja, Tijuana Pa' que lo goces con otro litrana Una prenda mística, un hermoso telar La capa mágica que va sin cardar Olor a tierra y color de ciudad Que son las alas de mi libertad Porque esta fiesta es con traje de lana Y que lo bailen de tuja, Tijuana Pa' que lo gocen con los rollies, Ruanas So, put your run-a-s on Come on Put your run-a-s on Come on Padrino ¡Uy! 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 Porque esta fiesta es con traje de lana Pa' que lo bailen de tuja, Tijuana Y que lo goces con los rollies, Ruanas So, put your run-a-s on Porque esta fiesta es con traje de lana Pa' que lo bailen de tuja, Tijuana Y que lo goces con los rollies, Ruanas So, put your run-a-s on Put your run-a-s on Put your run-a-s on So, put your run-a-s on So, put your run-a-s on Sarefa Gracias por ver el video.